¡Suscríbete al canal! Y como siempre os lo traigo a final de mes y ahora sí que sí os enseño todas las compras que he hecho y empezaré por una que me encanta y se trata de esta Funko Pop de Sora versión Halloween de Pesadientes Navidad que cuando la vi que la enseñaban que la iban a traer me quedé flipando y la busqué como una loca y es una Funko Pop especial entonces no sé si la vais a poder encontrar lo que sea. Yo la verdad soy muy muy fan de Kingdom Hearts y de esta figura en concreto porque me encanta Pesadientes Navidad me encanta y cuando vi que la traerían como ya os he dicho la busqué la busqué y al final la encontré. Pero no viene sola a esta Funko Pop sino que viene con la Funko Pop de Uta de Tokyo Ghoul. Me encanta este personaje. Aparte de Kaneki es uno de los personajes que me encantan. Es una pasada. En este caso no es especial como la de Sora que os he enseñado pero está súper súper chula. Además de este también hay la de Rize, la de Hide y también el de Half Kakuya Kaneki que está aquí detrás. La verdad el de Kakuya Kaneki me pica mucho la curiosidad porque me parece muy chula pero primero tengo que tener esta de Uta que me encanta. Y ya tengo ya dos Funko Pops la verdad me encantan y me vinieron bastante bien realmente. Esta de Sora me vive un poco... no estoy muy contenta como me vino porque hay veces que la miras, depende de donde la mires, está mal pintada, lo del ojo está como muy mal. No me acaba de gustar. Entonces os las voy a enseñar por dentro que no la rompa. Hay gente que o bien las tiene fuera o bien las tiene dentro. Yo en mi caso lo voy a tener fuera pero también me gusta tenerlas dentro. Entonces esto quedaría... bueno la plataforma no hace falta, la vengan así más de cerca. Este sí el de Sora. La verdad viéndolo desde cerca sí que se ven los errores. Por ejemplo aquí se ve un pegote de cola supongo. Aquí debajo del ojo sí que es verdad que tiene que ir negro esta parte de aquí pero aquí hay una mancha negra. Y además de esto no hay ningún otro tipo de error. Pero claro si me compro una Pop quiero que esté bien, bien hecha. Mientras que si cojo la de UTA con la de UTA no la tengo ningún problema. Está muy bien hecha y todos aquellos que seáis fans... Uy no se abre. Ay no se abre. Ahora. Todos aquellos que seáis fans de UTA os la recomiendo porque es una pasada. Es de estas nuevas que han hecho hace poco. Y es que es muy chula. Es muy chula. Me encanta. Me encanta. Ahora sí que sí voy a ir ya por lo que serían los mangas y todo. Cojo y lo pongo más por aquí. Que tenga un poco de espacio porque si no tenemos un problema. Pongo aquí. Antes de empezar con lo que serían mangas os quiero enseñar lo que me dio Norma cuando hice mi pedido. Y es esto. Los que ya lleváis un poco más de tiempo en el canal sabéis que un día ya os lo enseñé. Es la revista que hace Norma Editorial donde os ponen todas las novedades y todos los mangas que tienen. Entonces en este caso lo que hacen es poneros las novedades. Luego os hice un vídeo si no me equivoco que os enseñaba todo el catálogo de Norma. En este caso la revista solo hace las novedades puntuales. Tanto de cómic americano, cómic europeo como de manga. Y tranquilos porque os lo voy a traer al canal para que lo podáis ver y podáis ver a ver qué novedades hay. En este caso es la de las novedades de febrero. Entonces cuando haga mi próxima compra ya a ver si me vienen las novedades de marzo para que os lo pueda enseñar. Si me viene os la voy a enseñar y si no pues me tendré que esperar a otro. Ahora sí que sí, empezamos con el manga y me cogí el número 4 y el número 5 de Akame Gakill 0. Y tengo muchas ganas ahora ya de poderos traer el vídeo de Akame Gakill 0 en el canal. Porque quería tener un poco más de tomos para poder dar una opinión de lo que me ha parecido. Además de esto, tengo que enseñaros una cosa que es que me encanta. O sea, las cosas que os voy a enseñar ahora me encantan. O sea, me encantan. Y la primera de todas que me pensaba que no volvería a tener nunca otro ni nada es... ¡Aaah! Es el CD de... O que sería, Spire. En este caso es diferente del que os enseñé de Shintama, de Spire. Si no lo habéis visto, lo que sea lo voy a dejar por aquí arriba. Y en este hay tanto un CD con las canciones y un DVD donde hay entrevistas con todos los que forman el grupo. Y para que podamos ver la gira y todo. Y estoy como... ¡Oh! Y tranquilos porque os voy a traer un unboxing. Os voy a enseñar lo que hay dentro para que lo veáis. Porque es un grupo que ya sabéis que me encanta Spire. Y tener este disco y encima tener el Shintama y tener este con un DVD con estas entrevistas. Me encanta. ¡Me encanta! La verdad me gustaría mucho que trajeran en España lo que sería merchandising de camisetas y todo esto. Pero no sé por qué no llega. Entonces, al menos tenemos... Tengo el CD y ya soy feliz. Tanto con este como el Shintama estoy muy feliz. Y el que ahora me encantaría enseñaros y me hace mucha ilusión es... ¡Totó! Es la edición coleccionista de Sword Art Online Ordinal Scale. Y me la cogí muy bien de precio. Como pasó con One Piece Film Gold. Esta edición coleccionista está creo que por 30 y algo. Y yo la conseguí, si no me equivoco, por unos 17 o por ahí. Y la verdad, dije, ya que tengo todo lo que sería la primera temporada de Shao y me gusta Shao. Tengo que tener esta peli porque me encantó. Me pareció súper chula. Y además, siendo coleccionista, pues aún mejor. Además de esto, tengo que decir que también se hace un unboxing de la peli. Y tengo que decir que además que esta edición coleccionista te incluye tanto el DVD como el Blu-ray. Y también los trailers promocionales, la colección de tres postales y un libro exclusivo sobre la película. Entonces, tranquilos, que voy a tener este unboxing porque quiero enseñároslo. Y porque tengo ganas de que lo veáis. Y finalmente, pero no por ello menos importante, ¡tadá! Es el artbook de Sword Art Online. Otro que he podido conseguir a partir del que os enseñé. Y en este caso está todo en japonés. Esta tranquilamente ha venido desde Japón, igual que el otro. Y la verdad me parece súper chulo. Y lo guay es que están las portadas y todo está con la película de Aurelis Kale. Y me parece muy chulo porque me encantó lo de Aurelis Kale. Y ver esto es como... Y hay también cosas en japonés dentro que no tengo ni idea de lo que dicen. Y dentro de este artbook, cuando me lo empecé a desenvolver y tal, vi que habían cosas dentro. Yo me quedé flipando porque dije, ¡hola! Y lo que venía dentro, lo primero es este CD de aquí. No sé qué va a contener. Por lo que he podido averiguar una vez he puesto el CD. O sea, antes de no haberlo puesto tenía ni idea. Y una vez puesto aquí dentro, creo que hay el capítulo 1 y el 2 de GGO. Creo, creo. A ver, no me acuerdo tampoco. Y además de esto nos vienen estas... Creo que son enganchinas, pegatinas, de Sword Art Online. Esta sería una. Y esta sería la otra. Y además de esto, trajeron... Bueno, estaba dentro con esto. Un póster de Sword Art Online. Me parece muy chulo y muy bien hecho. Me encanta, la verdad. Y encuentro muy bien que cogiendo álbums den estos pequeños regalitos. Porque es como que si te coges cualquier álbum de cualquier serie que te guste, si te vienen con esos regalos, es como si te gusta la serie, como ellos saben que te gusta la serie, pues te damos un regalo exclusivo. Para que, porque como has comprado en este caso el artbook, pues te tengas y puedas disfrutar. Espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Si es así, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!